Gracias por ver el video 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 La iglesia de los estándar el Señor. ¿Por qué me parecen que nos vio este con un poco? Sí, sí. ¿Y yo creí que Dios está ahí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me parecen a la vida? Porque a veces las cosas que me parecen a la vida. Sí. ¿Por qué me parecen a la vida? Sí. ¿Por qué me parecen a la vida? Sí, sí. ¿Por qué me parecen a la vida de mi madre? Sí, sí. Me parecen a tu madre. ¡Hala! Y, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Mucho gracias ¡Gracias! Yo很ità ¿Qué pasa? E 3 2 1 ¡Zero! Esto desata vamos a! Tomerta es fresca Vai volver el mismo Si para ti no te van a cat si vamos un saludo 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 Muchas gracias. ¿Cuáles sonidos? ¿Quién está acá? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Dais, qué? ¿Ten es así que venían a mi océano? ¡Je te parla! ¡Nos da, déj comme esto! ¡Yes, ya está! ¡No! ¡Pastos, qué allá! ¡No! ¡eh! ¡Dónde está el limón! ¿Eres unidos? ¡Dúo! 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 ¡Mami! ¡Mami, no te guste! ¡No te guste! ¡No te guste! ¡Mami! ¡No te guste! ¡No te guste! ¡Bibam! ¿Tú eres un tucho? ¿Tú eres un tucho? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Casasas? ¿Casasas? ¿Casasasas? ¿Casasasas? No, no. No. ¿Cuál es un tucho? ¿Parece? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal!